Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicarles al respecto del clima aquí en British Columbia. Especialmente va a ser como es que lo hemos sentido aquí en la provincia de British Columbia, en la ciudad de Burnaby. También hablaremos un poquito al respecto de todas las ciudades que están cercanas. Porque como bien saben, normalmente se vende mucho como que Vancouver, ¿no? Pero realmente Vancouver, como quizás lo han de saber, pues Vancouver no es toda la zona en la que estamos de este lado del Pacífico. Vancouver es una pequeña zona, es la ciudad de Vancouver, otros la conocen como Downtown. Pero lo que tenemos alrededor son ciudades completamente diferentes. Tenemos, nosotros vivimos en Burnaby, existe también la parte de North Vancouver, existe la ciudad de Delta, de Surrey, de Port Coquitlam, de Coquitlam, de Langley, de Maple Ridge, de Richmond. Hay diferentes ciudades que hacen que cambie un poquito, sobre todo el costo de vida, ¿no? No va a ser lo mismo que tú vivas en Vancouver, centro de Vancouver, que vivas en estas ciudades. Eso cambia mucho. Y pues justamente nos interesa mucho esta zona por el tema del clima. El clima en Canadá es algo fuerte, es algo agresivo. Porque uno de pronto podría pensar que siempre está nevando o que siempre hace frío, pero realmente las cosas es que no es así. Hemos tenido, son temperaturas bastante extremas. De repente puedes tener un frío bastante intenso, y hablo por todo Canadá. Este, y en verano también un calor muy intenso. Por ejemplo, ahorita estamos en junio, y nosotros aquí en British Columbia, específicamente en Burnaby, las zonas cercanas, hemos estado en temperaturas en las últimas semanas de entre 10 y 20 grados centígrados. Realmente a nosotros no nos ha llegado como la onda de calor, o el calor como se está viviendo en la parte del este. Todo lo que es Ontario, allá por Ottawa, este, en esa zona ya se siente el calor. Lo que hemos escuchado es que allá es un calor húmedo. Acá todavía no sentimos el calor. Si bien ahorita, como pueden ver, ahorita estamos en un viernes, creo que es viernes 3 de junio, y pues así ha estado últimamente, ha estado como que nublado. Ahorita está lloviendo ligeramente. O sea, está, la lluvia aquí en Vancouver, en esta zona de Burnaby alrededor, son lluvias ligeras, ¿sabes? Normalmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues allá sí truena machín, allá sí truena bastante fuerte y no son lluvias. Allá sí son aguaceros, o sea, sí se viene con todo. Pero aquí la lluvia es más suavecita, la lluvia es más ligerita. Sí llueve hasta cierto punto mucho, no tanto como nos hubiéramos imaginado. Le dicen que no es Vancouver, sino es Raincouver. ¿Qué tan cierto es eso de que sí llueve? Sí llueve, la verdad, pero no tanto como nosotros sí nos hubiéramos imaginado. Nosotros nos esperábamos diluvios constantes, ¿no? Y este... Pero, bueno, eso ya es la percepción de cada quien. Sí, claro, y con esto justamente lo que trato de decir es que la lluvia no pega tanto en el sentido de que inunda calles. Y estas calles, no estamos hablando de porna vi alrededor. Hubo un incidente recientemente, hace unas semanas, donde por ahí por la ciudad, el pueblito de Hope, por ahí de Chilliwack, toda esa zona que se queda aquí como la podemos ver en el mapa, sí tuvo una inundación bastante fuerte y de hecho tuvieron que desalojar a muchas personas, se perdieron varias casas, etc. Pero eso fue en esa zona de Hope, Chilliwack, un poquito más para en camino hacia Kamloops, un poquito más para la zona del... Sería del este, ¿no? Nos iríamos a la parte derecha, si la vemos de frente en el mapa, la parte del este de British Columbia. Pero la lluvia aquí, cuando está lloviendo, realmente siempre está todo despejado. La verdad es que sí cuidan bastante la zona de aquí, las calles, los drenajes, siempre están bien despejados. La calidad del exterior, como se pueden ver en muchos videos, como luego lo pueden ver aquí en nuestros videos, siempre está bastante bien, o sea, está bien cuidado. Da gusto pagar los impuestos en ese sentido. Pero la temperatura aquí es bastante grata. En la zona de Bornavi y alrededor, nosotros tenemos temperaturas bastante agradables, no tan fuertes, en general en todo el año. El año pasado, por ejemplo, en el 2021, sí tuvimos extremos muy marcados. En diciembre del 2021, tuvimos temperaturas de menos 15 grados en esta zona. Normalmente no se alcanzan menos 15 grados, siempre es 0 grados, menos 3 grados en la mañana, muy en la madrugada, pero nunca se bajaban a esos extremos. Pero en este pasado invierno, sí fue como que la excepción de varios años, yo le preguntaba a varios de mis compañeros que viven aquí, que son canadienses, y dicen, oye, es que la verdad, aquí es la primera vez que son estas temperaturas que se van a los pisos, o sea, sí se van, se fueron hasta el sótano. Han sido temperaturas muy fuertes y nevó más de la cuenta. Aquí te esperarías, al menos lo que te podemos decir de estos 3 años que tenemos viviendo aquí, te esperarías que aquí en esta zona va a nevar aproximadamente de 5 hasta 10 días, quizás un poquito más, pero normalmente no neva, o sea, no es como en otras provincias que te la pasas forrado de blanco durante varios meses, aquí no te toca. Sí te toca más la lluvia, te tocan días más grises y oscuros, pero pues es una por otra. Los días lluviosos hasta cierto punto está padre, porque eso permite que casi todo esté siempre verde. Lo malo es que obviamente cuando quieres ir a hacer una actividad en el exterior, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, sí tienes que estarte cuidando de ese clima. Quizás si no tienes carro, tienes que buscarte, comprar unas botas para el agua, llevar tu paraguas, buscar alguna chamarra que deslice el agua, antirrepelente de agua, y eso te toca realizar, ¿no? La pregunta aquí, por ejemplo, que yo me haría antes de venir aquí a Canadá es, no sé, ¿de cuántos días, de 365 días al año, cuántos días realmente está lloviendo? Y recuerda, o sea, son lluvias ligeras, no son lluvias fuertes, son como llovizos, es una ligera llovizma. Y no sé, o sea, yo calcularía que quizás de una tercera parte a la mitad, de un, ¿qué será? Como un 25% al 50% está lloviendo. Y ahora no implica que cuando está lloviendo, este aquí, siempre va a estar nublado, siempre va a estar con ese clima. Hay ocasiones en las que sale el sol, y pues eso te ayuda definitivamente a cambiar un poquito el chip, ¿no? Nosotros cuando venimos, sí tenemos ese recuerdo de que, pues veníamos de la Ciudad de México, bastante calor allá, y llegamos y vimos a una persona, algo así como en este parquecito, ¿no? De repente la vimos aquí acostada, estaba tomando el sol, era junio, era julio, y era una señora ya de avanzada edad, y estaba tomando el sol como si nunca lo hubiera podido tomar. O sea, nos imaginamos que este cuate está como en la playa, ¿o qué onda, no? Pero tiempo después lo entendimos, porque el sol no sale tanto en la época del invierno, y si sale realmente es muy suavecito. Entonces, eso hace que desees más la vitamina D. Uno, luego por ahí se dice que uno no valora lo que tiene hasta que no lo ve perdido, ¿no? O no lo tiene, no lo frecuentas tanto. Y ya eso les pasa a las personas que viven de acá. Nos pasa a las personas que vivimos de acá. Al principio sí decíamos, necesitamos sol. Ya conforme va pasando el tiempo, te vas acostumbrando hasta cierto punto. Pero sucede también, por ejemplo, en México. Cuando está lloviendo mucho y llueve, la gente de allá decimos, ¡Ah, que llueva! Nos encantan los días lluviosos. I like cold team, ¿no? Me gusta el team de frío. Pero, pues acá, es como que todo en la vida, en cualquier sentido, todo exceso, siempre es malo, ¿verdad? O sea, hay que mantener un equilibrio entre todo, ni muy caliente ni muy frío. Pero, bueno, yo creo que eso es algo a considerar si vienes a vivirte a Canadá. Quizás considerar el hecho de que British Columbia Colombia, pues, no se exenta de esos extremos, de esos winters largos. Sí te pega en el sentido de que quizás no está el clima entre los 10 y 15 grados. Pero British Columbia, especialmente la zona de Hornaby y alrededores, una de las cosas que sí te puede ofrecer es que vas a tener un mejor, un clima más agradable, ¿no? Las temperaturas promedio aquí en todo el año yo creo que serían entre unas 10 a 18 grados. Cuando es invierno, te digo, las temperaturas normalmente están entre 4 a 8 grados y cuando es calor están en unas 23 a 30 grados, lo que es verano. Ahorita estamos en junio, las temperaturas van oscilando entre los 10 y los 20. Es bastante noble el clima de este lado. Y por ende, el costo de la vivienda es caro. Pero dime, en estas ciudades, en este tipo de ciudades, lo que es Vancouver, lo que es Toronto y todo esto, realmente el costo de vida es muy alto, ¿no? Hablamos del centro de las ciudades. Pero si tú buscas alrededor, en ciudades aledañas, en ciudades pequeñas, ya el costo de vivienda ya es algo más aceptable. Digo, relativamente, el costo de la vivienda no deja de ser algo carísimo, ¿no? O sea, a veces tú por una casa de dos cuartos, en Vancouver, te puede costar un millón. Pero si te vas a Langley, por ejemplo, quizás ya esas casas son de 500 mil. Considerar que en Langley ya van a crear un metro. O sea, ya va a estar el Skytrain, ya está en proceso de que se tenga y va a estar conectando hacia Surrey y después de Surrey va a llevar a Downtown. Entonces es algo que sí, vaya pues a cierto punto se puede considerar. Y bueno, el costo también de la vivienda es como que muy relativo, ¿verdad? Porque nosotros, nuestros amigos danis, por ejemplo, viven en Bournaby y están pagando 1,300, ¿no? más, pagan más aparte las utilidades. Pero es algo que, pues simplemente hay que buscarle. Venir a Canadá ayuda mucho en el sentido de la calidad de aire, de la calidad del transporte. Allá justamente va el autobús. Cambia mucho en ese sentido, pues, ¿no? Y nos ha agradado, nos ha agradado, nos hemos sentido bien. No podemos negar que al principio fue muy difícil, pero todo tiene su curva. Es poco a poco, poco a poquito, poco a poquito, paso a paso. Y vas a ver que, si le das con todo, vas a poder conseguir, este, el poder estar acá o si ya estás acá, el poder te acoplar al 100%. Es un proceso que se lleva poco a poco. Esta fue nuestra experiencia de manera muy rápida, muy general, de cómo es el clima aquí en Bornaby y sus alrededores. Espero les haya gustado. ¿Qué opinan acerca del clima? ¿Qué han escuchado? ¿Mitos, realidades? Ya están acá. ¿Qué es lo que les parece? Y bueno, de momento sería todo. Gonzayas, cuídense mucho y nos estamos viendo en un pronto video. Stay safe. Ah, por cierto, este video se hizo por el comentario de este usuario. Así que, nos estamos viendo. Bye, bye. Chau.